Así es que en este momento vamos a conversar con Robert Frías, presidente del capítulo franco-macorizano de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Yoyan. Buenos días, Carolina. Buenos días, Robert. Buenos días, Robert. Buenos días a todas las personas que están en sintonía de este programa. Gracias por permitirnos llegar a toda la sociedad desde esta tribuna, desde este espacio. En el frente hay un aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores, pero también hay solicitudes de construir o de reparar aulas y escuelas. Cuéntanos primero del aniversario y luego la otra parte para que nos pongas en contexto. Adelante. Bueno, mañana jueves 13 de abril, la ADP está celebrando sus 53 años. 53 años de lucha, 53 años de resistencia, 53 años de conquistas, porque de los beneficios o de los pocos beneficios o de la poca mejoría que ha tenido la calidad de la educación dominicana ha sido la lucha constante, ha sido el resultado de la lucha constante de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Debemos expresar que luego de caída de la dictadura trujillista, vamos a tener el primer sindicato de maestros, que fue la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, va a surgir en 1962, la cual es la base o fue la base fundamental para la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Por algunas razones que nos vamos a expresar aquí, queda prácticamente desmembrada FENAMA y surge entonces la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que surge no del seno de la escuela pública, sino de los colegios privados, por eso en el estatuto de la ADP establece que todo profesional de educación, sea del sector público o privado, puede ser miembro del sindicato y eso fue reafirmado nueva vez en el décimo congreso de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. La ADP surge 13 de abril de 1970 en medio de los fatídicos 12 años de Joaquín Balaguer, un momento en el cual podemos referir que la sociedad dominicana estaba siendo gobernada por el neotrujillismo, una dictadura quizás con apariencia democrática. Hablamos de dictadura porque todo aquel que pensaba diferente al régimen, pues era perseguido, era asediado, era exiliado o era en última instancia asesinado. Como resultado de esto, podemos decir que hemos perdido en medio de esos 12 años aquí en Balaguer, se perdió o el régimen, pues borró a los jóvenes con mayor ideario liberal democrático de la República Dominicana. En ese contexto es que surge la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Debemos recordar la huelga de los tres meses en cuando los profesores exigían mejores condiciones salariales, mejores condiciones de vida y se desarrolló la huelga de los tres meses. Y la solidaridad y el compromiso entre los maestros fue lo que logró que el ADP le fuera posible mantener esta lucha. Hablar del plan decenal de educación en el cual el ADP fue parte y con este plan nacional de educación del 92, es que Joaquín Balaguer recoge las principales demandas del sindicato y entonces se va a poner en ejecución mediante este plan nacional de educación que debe ser el referente para todo plan a largo plazo, todo plan educativo que se vaya a desarrollar a largo plazo. Es una conquista del ADP también la modificación de la ley general de educación 66-97, el cual el gobierno de Leonel Fernández, que es el que modifique esta ley, quedó en deuda porque los principios que establece esta ley 66-97 no fueron cumplidos por el propio presidente Leonel Fernández. De igual manera Hipólito Mejía, de igual manera Danilo Medina Sánchez, de igual manera Leonel otra vez en su segundo gobierno. Y qué decir entonces de Luis Abinader Corona, que también se ha constituido un negador de los principios fundamentales que establece esta ley general de educación. La ADP ha estado de manera permanente en las calles, exigiendo que los derechos de los dominicanos en materia educativa sean respetados. Me quedé, me dejaste en la línea de relato. Leonel modifica la ley, le aumenta el salario a los maestros, le da mejor calidad de vida, le da oportunidades. ¿Y en qué fue que no cumplió? Bueno, no cumple. Agregarle la pregunta, cuando tú hablas de los principios básicos, que no han cumplido ninguno de estos gobiernos. Ajá, eso es lo que quiero saber. Hablamos, para ponerte en contexto. Leonel Fernández, eso está en los medios de comunicación. Bueno, vino la modificación. Se modifica la ley. ¿Era buena la modificación? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué fue lo que no se cumplió? La ley establece, cuando Leonel y el Leonel Fernández, que la modifica, dice que el 4% del PIB será designado para la educación dominicana, y o el 16% del presupuesto nacional. Y dice ahí mismo, ¿cuál de los dos montos sea superior en ese año? Leonel Fernández salió diciendo que la educación dominicana no necesitaba el 4%. Pero es verdad. ¿Y qué tú has dicho? ¿Qué me puedes plantear tú? ¿De qué ha hecho la...? No, no, Robert, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. Francis, 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 no hay un debate, hay una entrevista. Está equivocado. Yo creo que él le va a dar conmigo. Si el 4%... No hay un debate aquí. Aquí lo que hay es una entrevista. Hay que dejar que el entrevistado responda. No, no, no. Él le está planteando una condición. Pero oye ahí. Por favor. Si tú me dejas concluir... Francis Rodríguez, cálmate. Si tú me dejas concluir... Exacto. Adelante. Los recursos no eran demasiado. Vamos a tomarle la palabra a Leonel Fernández. Serían demasiado si en un estado donde no haya un plan, un programa de impacto educativo que vaya a evolucionar la calidad de la educación en 15, 20, 30 años, ahí los recursos no son necesarios. Porque como Leonel Fernández no tenía un programa de gobierno para mejorar la calidad de la educación, ciertamente para él no eran... Los recursos del 4% no eran necesarios. ¿Y cuál era el programa que ustedes tenían para eso? Bueno, la ADP siempre ha presentado un programa a largo plazo, 20, 30 años. ¿Pero cuál es? Bueno, que se construyan las aulas que se necesitan. Que los estudiantes... En los mismos discursos de ayer. Bueno, porque tú me estás preguntando. Que los estudiantes se les garanticen los recursos didácticos y pedagógicos necesarios para la calidad de la educación. Sin libro de texto no hay calidad de la educación. Sin un desayuno escolar de calidad no hay calidad de la educación. ¿Quién hizo el desayuno escolar? Joaquín Balaguer en el año 92 con el Plan Nacional de Educación. Ahí llega el desayuno escolar y se dota a los maestros de seguro médico. Entonces, Leónel Fernández no aplicó lo mismo que él estableció en su ley, en la modificación a la ley. No lo aplicó Danilo Medina, no lo aplicó Luis Abinader. Otro tema que hay ahí que no se cumplió en ninguno de los gobiernos es lo que establece el estatuto que está en la ley, el estatuto del docente sobre el sistema de licencias. Ninguno de los gobiernos ha cumplido con esto. El día de hoy, eso es una deuda todavía que tienen los gobiernos. ¿Licencias? Licencias. Licencias por gestación, licencias por enfermedad, común. ¿Por eso es de ley? Es de ley, pero ninguno de los gobiernos... Ah, ahora él me está dando la razón, ¿verdad? No, pero en esa parte. Ninguno de los gobiernos... No, pero en esa parte. Él se refiere, me imagino, a la ley. No, no, a la ley de educación, artículo 82 del estatuto del docente. ¿Y qué refiere esa parte de la ley? Refiere las licencias por gestación. ¿Cuánto tiempo? Pre y por natal. Pero el ministerio no envía el sustituto. El ministerio no envía quién va a cubrir esa licencia. Y cuando lo envía tardan años para pagarle esa licencia. O sea, nosotros tenemos maestros del 2017. Del 2017, que el ministerio de educación le adeuda licencia. Pero ocurre que las licencias por enfermedad común, el ministerio de educación no envía el sustituto. Que lo dice la ley. Lo dice el estatuto del docente. Y lo dice la ley de seguridad social. Se han robado, mira, se han robado el 4%. Que los maestros, los maestros le pagan. Hay maestros que tienen que asumir esa parte. Hay centros educativos donde el director, el equipo de gestión y los maestros colaboran y resolverán este problema. Han sido todos los gobiernos, han sido todos los gobiernos. Leónel, Hipólito, Leónel, Danilo, Abinadera, han sido todos corresponsables de este incumplimiento. El 4% no fue Danilo, que lo admitió. Sí, pero después de qué. Después de una lucha en la cual encabezó la DPS y se integró la sociedad civil. No, no, la encabezó distribuidora Corripio. Vamos a... Corripio. Espérate. ¿Cuánto tiene el 4% aplicándose? Desde el 2013. En el 2013, en el proceso electoral, en el 2010, se firma el acuerdo de que los partidos políticos, que ahí es que Leónel Fernández sale diciendo que no era necesaria la entrega del 4% del Producto Interno Bruto para la educación de la República Dominicana. Y se firman los partidos, firman el acuerdo, y en el 2013... Que hemos ganado con el 4% en todos estos años. Gracias, Amado. Que los empresarios y los grandes comerciantes, los partidos políticos... Se benefician. Se benefician. O sea, el 4% no ha sido necesario. El 4%. Ustedes están mal porque no se trata de dinero, se trata de bien administrar el dinero. No justifica que hemos tenido... O sea, perdón. No, no, no. Yo no estoy... Rabasada, el hecho de decir que los recursos para educación no son necesarios. Ese ha sido tu gran problema, Carolina, siempre, que tú no lo has entendido. Si me permite terminar la idea. No, no, es que lo hemos discutido siempre. No, 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 no. Ah, tener el 4% ya. Mi amor, es que hay que tener la crisis ya. No, tener lo que teníamos antes y se invertía y se tenía mejor resultado que hoy. Bien, continuamos. Es que los recursos, Francis, nunca van a ser malos. Continuamos, esto no es un debate, señores, una entrevista. Es como que tú digas... Es como que tú digas... Es como que tú digas... Adelante la pregunta. Pero tengo que decir esto, yo sé que... Váyanse a Venezuela, lo que trae Venezuela aquí. Por favor. Es como tú decir que los recursos para salud son innecesarios porque se los roben, pero por Dios. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar con la entrevista. Adelante. Logros puntuales del gremio, tanto para usted... Francis, por favor, Francis, por favor. Logros puntuales, lo dijiste así, pero me gustaría destacar lo más. Logros puntuales del gremio para ustedes, para los docentes y para los estudiantes, por supuesto. Para el sector educativo. No puedo hablar de eso. Ah, ¿por qué? No, pero... No, esto es una sabiduría. El Plan Nacional de Educación... El Plan Nacional de Educación del 92, la modificación a la Ley General de Educación 66-97, y dotar al... Bueno, eso está en el Plan Decenal, Seguro Médico, los pupitres, el desayuno escolar que en el gobierno, en los 10 años del gobierno de Joaquín Balagra, en el 92, con el Plan Decenal, la modificación a la ley, el 4%, el 4%, que fue la ADPI quien inicia esta lucha por la entrega o por la conquista del 4% para la educación de la República Dominicana, que luego la sociedad civil se integra y asume esta lucha como suya. Como resultado de eso hoy tenemos un 4% para la educación, que sea bien administrado, no, bueno, es un tema que hay que discutir y que está demostrado, porque el 4% ha servido para construir, sirvió, el gobierno pasado para construir candidatos presidenciales, iniciando por el primero, Melanio Paredes, y después transitamos entonces por el de Moca, el que estaba en la sede, Navarro, el de Amarante, Amarante Barret, Andrés Navarro García, el único que no salió con un proyecto presidencial allí fue Antonio Peña Mirabal, y fue por un asunto de cuestión de tiempo, entendemos nosotros. ¿Qué hemos logrado? Bueno, un concurso de oposición que sea cuestionable, sí, es cuestionable, y nosotros desde la ADP lo hemos cuestionado, pero se logró que para ingresar a la carrera docente, que lo establece la Ley General de Educación, en su artículo 149, sea mediante concurso de oposición, que las pasadas autoridades violentaron esto, sí, y los actuales también lo han hecho. Entonces, si la ADP todavía nos faltan, sobre términos de la ley, de los que contempla la ley, muchas cosas que se hagan cumplir, porque en este país hablamos de modificar una ley, pero ¿y para qué modificar una ley? ¿Para qué crear nuevas normativas jurídicas si no cumplimos las que tenemos? En concreto, ustedes solicitan construcción de escuelas y reparación de otras, ¿cuáles son esas escuelas? Tenemos, por ejemplo, la escuela de los Balbí de Madeja, iniciada hace unos ocho años la construcción, y está paralizada, y esto se ha convertido en una colonia de inmigrantes haitianos, de extranjeros haitianos. ¿En qué porcentaje está esa... En un 60% promedio. ¿Están ocupados los haitianos? Sí. Igual, de igual manera, bueno, no de igual manera, en menor proporción se encuentra la escuela Loma de la Joya, que está simplemente, les construyeron dos muros, y las autoridades, bueno, de hecho allí no hay docencia, los padres llevan ya dos semanas con la docencia paralizada allí, en la escuela Loma de la Joya, las autoridades del Ministerio de Educación no han ido hasta esta comunidad a dar respuesta. El martes pasado fue una comisión de padres hasta el distrito, pero tampoco han recibido respuesta por parte del Ministerio de Educación. De igual manera se encuentra el Centro Educativo Eusebio Manzuelta de Cueva, que a más de ocho años iniciada la construcción también se encuentra paralizada. Allí se imparte docencia en un aula dividida por estantes, donde funcionan todos los niveles del nivel primario, y en una sola aula y en la parte administrativa, entonces también tienen un grado, y ahí funciona la dirección, Departamento de Psicología y Orientación, prácticamente convergen con un grado. Como si no hubiera dinero en este país, ¿verdad? Fulcar decía, perdón Robert, en ese mismo sentido, Fulcar decía que, no recuerdo la cantidad, los miles de centros que están en proceso, es por un asunto de los contratos, de que no se habían cumplido, licitaciones, temas legales, ¿qué información tú manejas sobre eso? Sí, ciertamente ha habido un problema legal, con los contratistas que le desembolsaron unos recursos, unos lo gastaron, lo invirtieron en la obra, otros se desaparecieron, otros la licitación fue por debajo del costo real, pero hay unas instancias por debajo del costo. Por ejemplo, el Politécnico Las Caobas, ahí hay unas aguas subterráneas y ha generado, que eso también está en proceso, está paralizada la construcción, y hay unas aguas subterráneas, el ingeniero, ahí en este caso, nosotros bien conocemos, el costo se le elevó por el saneamiento del terreno y el nivel. Pero eso no es algo complicado, se le hace una venda al contrato y se le suma una cantidad. Sobre esa parte, exacto, sobre esa parte, el Ministerio de Educación debe actuar, porque están los organismos judiciales, los mecanismos judiciales ahí, entonces el Ministerio de Educación, como ellos dicen que hay un nudo legal, que hay un problema con los contratistas, pero entonces someten a que haya que someter. Tenemos, disculpa Francis, perdón, Amado, tenemos, es que tú estás aquí Francia, aunque no estás aquí en el sillón, ¿verdad? Tenemos el caso del Liceo Miguel Cervantes de Naranjo Dulce, donde la comunidad, los padres suspendieron la docencia ayer martes y hoy miércoles. ¿Cuál es ese liceo? El Miguel Cervantes de Naranjo Dulce, este es Naranjo Dulce aquí abajo. Ah, acá abajo, ok. Entonces, los padres suspendieron la docencia martes y miércoles en virtud de que las autoridades no han ido en auxilio de la construcción o en procura de construir el Centro de Naranjo Dulce. Estas imágenes que estamos viendo. ¿Qué hace años? Esas son de ese centro, correctísimos. El Naranjo Dulce. Sí, ese centro funciona en la escuela básica, que le prestó una parte al liceo, para que puedan, ambos convergen en la misma planta física. La comunidad está exigiendo que se construya un liceo Miguel Cervantes, pero también están exigiendo que envíen personal de apoyo administrativo. Algo inexplicable. En un país donde el nivel de desempleo es sumamente alto, la tasa de desempleo es sumamente alta, un gobierno que los dirigentes, la base del partido, le está exigiendo empleo y la ADP le está exigiendo que nombre un personal de apoyo administrativo. Algo que no entendemos. Vamos a ver unas preguntas que tienen los amigos a través del WhatsApp. Estamos corto de tiempo y te la voy a leer y luego brevemente respondo. El 5318 dice, preguntarle a Robert Frías, ¿qué ha pasado con la construcción de los apartamentos para los profesores faltantes en la quinta de los maestros? Alguien más pregunta, el 6641. Hola, Robert, ¿en qué va el aumento para los maestros pensionados? Anita, el sector Santa Ana dice, una inquietud es, que la ADP tiene, si tienen alguna facultad, para vigilar el fiel cumplimiento de la higiene de los planteles, ya que están descuidados y muy sucios algunos. Por ejemplo, Luis José Acra, en esta ciudad, allá abajo. Por el último, si no hay personal de apoyo y administrativo, y eso lo hemos denunciado nosotros, aquí mismo hemos hablado de eso, de que el Ministerio de Educación habla de los logros, pero no podemos hablar de logros cuando tenemos una escuela descuidada, una escuela deteriorada, una escuela que no hay un personal para higienizar, para desinfectar. Entonces, los estudiantes dejan el aula sucio en la mañana, pero si no hay quien la limpie en la tarde o en la mañana, va a estar igual. Yo te puedo decir, por ejemplo, la escuela Alejandrina Tobal, de Mata Vieja, los maestros friegan, los maestros allí desllevan el patio, los maestros allí son porteros, conserjes. Igual, en otros centros educativos, te estoy poniendo eso como ejemplo, pero eso ocurre en varios centros educativos de San Francisco, de Macorís y el país. A propósito de eso, muy amena la entrevista. ¿Y por qué no hablamos de las botellas? La gente que está, por ejemplo, cobrando, que están fuera del país, los que están nombrados aquí, que no hacen, que no cumplen. Incluso tenemos la información de gente que está nombrada en educación y que están trabajando en empresas privadas, por ejemplo, ferretería y cosas así. Para concluir con las preguntas, voy con esa hora. La segunda pregunta hablaba sobre... Los pensionados, el aumento. Los pensionados. El presidente de la República ha recibido una comisión de la DP y se acordó un aumento salarial. De hecho, Francis, eso lo dice la ley, la ley que promulgó, que modificó el don Fernández, que tampoco Leónel cumplió y que no cumplió ni Bolívar ni nadie. Que los jubilados y pensionados... Son todos iguales. Que los jubilados y pensionados cada tres años deberá revisársele el salario, el salario y el mismo ser impactado en términos económicos con relación al costo de la canasta básica. Vamos a esperar que termine porque, mira... Al costo de la canasta básica y se ha incumplido con esto. Entonces, ahí se está echando el pleito para que el presidente de la República, porque para aumentar a jubilados y pensionados, no es desde el Ministerio de Educación, es por decreto del presidente de la República. Los apartamentos para los maestros en la quinta. Quinta de los maestros, estamos trabajando con eso. La sociedad sabe lo que ocurrió allí. Fuimos estafados, los maestros fuimos objetos de estafa. Por Washington Espino. Washington Espino tiene alrededor de 14 millones de pesos de los profesores. Los demás que estaban con él, que voy a darle el nombre porque no me voy a meter en los temas que no nos competen a nosotros. Pero sí fuimos objeto de una estafa por parte de Washington Espino, por unos 14 millones de pesos, que es la deuda a los maestros. Estamos trabajando en eso. Hemos avanzado bastante. Haremos una reunión con los adquirientes para dar los detalles sobre todo lo que se ha hecho. Y ese es un tema que nosotros esperamos en esta gestión dejar por cerrado. Sobre lo que preguntaba ayer ya en breve. Que debe volver a hablar de ese tema. Y nosotros lo hemos denunciado. Tranquilo. Nosotros lo hemos denunciado. El actual gobierno ha creado una condición que se llaman promotores, que son para hacer nada en la escuela. Promotores. Y yo lo he dicho públicamente, creo que en una llamada lo decía, que me digan que no es así para decirle dónde están ubicados, dónde cobran. Cuando tú vuelvas vas a decir quiénes son. Porque tenemos cinco, son más. Pero yo tengo cinco identificados en la escuela donde están y los nombres. Hemos tenido con nosotros a Robert Frías, presidente del ADP Capítulo San Francisco. Gracias. Mamacita.